A través de cada uno de ustedes, transmitirles a todos los santafesinos y las santafesinas una muy buena noticia. En el día de hoy, la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha definido la forma de ajuste a la deuda que la Nación Argentina tiene con nuestra provincia, según el fallo del 2015, por las detracciones de recursos coparticipables. Estableciendo para el ajuste de esa deuda la tasa promedio pasiva del Banco Central de la República Argentina, definiendo esa modalidad como ajuste, tomando la misma base que en el fallo que había tenido con la provincia de San Luis, descartando planteos de la Nación con respecto a la aplicación de una tasa promedio que superaba el 6% y también descartando reclamos de la Nación para que sean descontados fondos de ANSES transferidos a la provincia. También deja sin efecto un reclamo de la provincia que había presentado reclamando el ajuste por tasa activa del Banco de la Nación Argentina. Creemos de gran valía resaltar en este momento la validez de un proceso institucional de muchos años, 14 años desde el esquema inicial, donde después de 2001, cuando se establece en un pacto fiscal una instancia de tracción de recursos a las provincias, año 2007, el exgobernador Jorge Obey presenta un formal reclamo ante el Poder Ejecutivo Nacional, pidiendo la detracción, el cese de esos recursos de coparticipación. Ese paso es el que permite, al agotar la vía administrativa, que después en el año 2009, el exgobernador Hermes Wiener realice la presentación judicial formal ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Acto en el que es acompañado el exgobernador Wiener por dos exgobernadores, Carlos Reutemann y Jorge Obey. Y quien les habla también estuvo presente ese día, junto también al hoy ministro Walter Agosto, en esa presentación ante la Corte Suprema de Justicia, junto a otros representantes de distintas fuerzas políticas en el 2009. Llegamos al 2019 y desde el inicio de nuestras gestiones comenzamos con dos frentes de trabajo. Las gestiones ante el Poder Ejecutivo. Nosotros habíamos trabajado ya con el presidente Alberto Fernández en la campaña, con uno de los compromisos a asumir por el Gobierno Nacional, era en nuestro periodo de gobierno terminar de definir esta prolongada situación de reclamo de la provincia frente a un fallo. Independientemente de las distintas gestiones que fuimos encarando con el Gobierno Nacional, no dejamos de realizar los reclamos y las presentaciones ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pandemia de por medio en los dos ámbitos de gestiones y también con las interrupciones de plazos que esto tenía en el funcionamiento de las acciones judiciales. Desde julio en adelante que se restablecieron, hicimos 6 presentaciones en ese reclamo ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Me parece que es no solamente un día importante porque se define cómo se va a ajustar esa deuda, sino también porque hay una instancia de continuidades de reclamos en los distintos periodos en la defensa de los intereses de todos los santafesinos. Sin duda puedo hablar de las instancias y motivaciones políticas nuestras en nuestro accionar. Constante, persistente y firme. Sin duda no para la tribuna ni para las declaraciones altisonantes. Nos gusta trabajar de esta manera, con firmeza, con persistencia en la defensa de los intereses para conseguir este logro.